Gloria a Dios, que se oiga el becerro, digo perdón, el becerro, el Espíritu de Dios se mueve, amén, se mueve, Gloria a Dios, nos vamos. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva, se mueva en mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, Mi cosa de mi hermano 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 Mi cosa de mi hermano